El Camino de la Raider 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 Evidentemente, por si acaso, lo tienes ahí, ¿no? Claro, claro Y haces muy, muy bien Eso es algo importante porque sabemos que triunfar a nivel profesional es muy difícil Pero la verdad es que juegas mucho más tranquilo sabiendo que en el caso de que eso no salga Tienes una oportunidad muy buena porque te has formado académicamente con la carrera y encima un máster Sí, 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 vas a aprovecharlo y por eso estás aquí hoy porque te has saltado el máster O sea, esto hay que decirlo, se ha saltado He ido a la primera parte y la segunda parte me la he saltado, sí, 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 bueno, esperemos que esto no signifique nada y que luego no nos pongan dislike de like en YouTube, pero bueno Has ganado pruebas de esa división, de ese torneo en segunda división Yo estuve viendo que estuviste en el campeonato de profesionales de Caratayú en octubre Sí, estuve jugando el de la PGA de España y el que organiza la Federación Española Y he estado compitiendo ahora mismo en el circuito nacional Pero para el año que viene viene una serie de circuitos y torneos de mucho más nivel Que pues tengo muchas ganas de empezar con ellos ¿Siempre en España o te vas a animar? Bueno, la verdad es que el primer torneo que tengo es fuera de España Me voy a Egipto en dos semanas, al Cairo y a jugar el circuito Mediterráneo en Tour Y la verdad es que tengo muchas ganas, va a ser una experiencia única Bueno, a la vuelta nos tienes que contar, ¿te parece? Porque esas historias hay que contarlas, ¿verdad Chicho? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo Además es curioso porque lo que estás comentando, la experiencia de Estados Unidos Conozco a un chaval también aquí de Gran Canaria, Luis Hernández Que se fue a Carolina del Sur, en este caso creo que fue Y ahora creo que hizo algo muy parecido con el tema de campos de golf En este caso temas deportivos y tal Y se ha quedado, se ha quedado en Estados Unidos trabajando Un chaval también joven y lleva también, yo creo que son cinco años ahí O así más o menos, cinco o seis años, ya tiene sus añitos allí También es verdad, me gusta lo que has elegido como carrera En el sentido de que va un poco acorde, ¿no? Porque hay mucha gente que pueda estudiar, por ejemplo Lawyers o en este caso Ingeniería, por ejemplo Y que lo compagina con el golf Pero creo que lo has encaminado bien Un poco en ese sentido, ¿no? Practicar el deporte y especializarte en este sentido A nivel de temas deportivos, ¿no? Claro, es lo bueno que tiene mi máster Que al ser de direcciones de entidades deportivas Bueno, es el máster en la Universidad Europea En la Escuela del Real Madrid Pero no solo está enfocado en fútbol Sino cada persona lo enfoca a su deporte en sí Hay gente de baloncesto, voleibol Yo en mi caso golf Entonces la verdad es que es algo muy bueno para continuar tu carrera Porque además te da una serie de claves Que luego yo puedo utilizar a la hora de venderme como jugador profesional Qué bien lo has dicho, ¿eh? De venderte, efectivamente Por cierto, fíjense, tiene un patrocinio Está buscando más, eso lo digo yo, ¿eh? Sí, sí Y BDO de Iberia Que es una asesoría, una consultoría De las mejores del mundo, la verdad Y la verdad es que ha apoyado Me está apoyando desde el inicio Y la verdad es que estoy muy agradecido a ellos Porque sin apoyos es increíble Por algo habrá sido, evidentemente Por algo habrá sido Eso es importantísimo Eso es importantísimo Y bueno, la verdad es que el salto a Estados Unidos Imagino que fue un poco duro al principio Como todo Porque bueno, entre los coach Y gente nueva Los campos La presión de decir Bueno, quiero hacerlo bien Y no fallar Y demás, ¿no? Lo digo porque Tengo, bueno, mi sobrino Que es de Madrid Y en breve también va para Va para Estados Unidos ¿No? Están buscando con eso Entre becas y todo Me ocurrió que yo, bueno, en los idiomas Nunca he despuntado Y llegué a Estados Unidos Pues casi sin hablar inglés Y claro, eso lo complica bastante Y la verdad es que mi primer año Pues no fue Lo que yo esperaba Pero una vez que mejoré bastante el inglés Ya sobre todo A partir del segundo año Ya Pues te consolidas en el equipo Y ya puedes liberarte Y jugar mucho más tranquilo Sabiendo que Que el idioma no es una barrera ¿No? Pero es algo único No lo digo yo Lo dice John Ram También, por ejemplo Sí, sí John Ram John Ram fue exactamente igual John Ram El inglés al principio Nada Y apoya a todo el mundo A que se vaya a vivir A hacer la experiencia de Estados Unidos Claro, claro Y a la fuerza de Orca O sea, o aprendes inglés O te tienes que volver Y no te quieres volver Exacto Y hablando y practicando Y el ejemplo que has puesto El ejemplo que has puesto de John Ram Fantástico Porque fue así Y hoy mismo Creo que fue ayer Salió en un vídeo En un coche Cantando rap en inglés Exacto Y con un acento fantástico Además Anécdota, vamos Tiquitando amigos míos Porque es que hacíamos lo mismo O sea Yendo al campo de golf Cantando en inglés Es que es lo mismo Oye, yo en inglés no Pero os tengo que decir Que si También en Estados Unidos Porque de ahí viene Centro y 21 Pero en España Que es donde nos patrocina Centro y 21 Os puede ayudar A encontrar un pisito A encontrar un chalet No sé si te puede patrocinar Todo es la hablarlo A encontrar Lo que ustedes busquen Dentro del sector inmobiliario Ténganlo presente Y además voy a añadir una cosa Porque vamos Tan apretados últimamente De temas de consejos ¿Te gusta a ti Cabanillas Golf? Dime que sí Porque forma parte De este programa A mí también La prueba de Alstur Se jugó este año allí No sé si participaste No, todavía no puedo jugar Claro, no estabas todavía En el tema Bueno, pues a mí me encanta Yo soy socio Tengo un cariño especial A ese club Y a ese campo Ya no pierdo bolas Es algo estupendo Ya voy consiguiendo llegar Por supuesto Ni harto de vino Al 7 que tengo de Handicap Pero ya por lo menos Estoy en 15 Ya voy mejorando Señoras, señores Volvemos ya mismo Cuídense Chao, 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 chao ¿Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida? Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Antilla Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hemos disfrutado Además de tomar unos pinchitos Ahora que no nos venían ustedes Mientras que estábamos Viendo los consejos Todos estupendos Y maravillosos Les recuerdo una cosa Yo tengo una empresa Lo que pasa es que no lo digo nunca Que se llama Coaching Golf Igual que la radio Y nos dedicamos a hacer Curiosamente Coaching ejecutivo Y coaching deportivo Y hay una variante Que es para jugadores de golf Que es haciéndolo Jugando al golf Pues tenía que mencionarlo No nos parece De vez en cuando Es que es mi radio Y mi televisión Y yo creo que es que Siempre se me olvida Mencionarme a mí mismo Últimamente lo llevo hecho En dos o tres programas ¿Verdad, Chicho? Muy poco Muy poco Estamos de vuelta Y estábamos hablando Con Luis Con Chicho Estábamos hablando De las circunstancias De los jugadores profesionales Que como tú Se han hecho Se han formado Igual que John Rahm En Estados Unidos Y muchos otros antes Justo Y bueno Tu futuro está en Egipto De inmediato En la primera prueba La primera semana de febrero El 3 La pregunta Que es muy típica En coaching es ¿Dónde te ves Dentro de 5 años? En el European Tour Oye, pues eso es rotundo Macho Y lo has dicho tan rotundo Que yo también te veo ahí Sí Chicho ¿Por qué no? Hemos hecho un fichaje Espectacular La intuición En la intuición Ha hecho que pensara Que era un buen fichaje Y así no vamos a tenerle Que perseguir Luego por la Raider Como nos conoce Desde el principio No va a haber problema Pero es que está claro Vamos a ver Hay que tener hambre Hay que tener ganas Hay que tener ilusión Y con eso se consigue todo Vamos a ver Y lógicamente También viene detrás La constancia ¿No? Y el entrenamiento Y ser constante Y ser Bueno, pues una hormiga Trabajadora Yo siempre lo pongo Pongo un ejemplo Y hablo mucho de él Y tú lo sabes De Rafa Cabrera Rafa Cabrera Bello Empezó en el club Real club de gol de Las Palmas Y empezó como Bueno, como todos De pequeñito Y mira dónde está Resulta que él incluso Creo que lo comenté Una vez en el programa Cuando él terminaba Los torneos Incluso lo ganaba O se quedaba segundo Mientras estaban Los demás niños Esperando a recoger el premio Él se sentaba En casa club Con su tarjeta Viendo dónde había fallado ¿Para qué? Pues para mejorar Qué barbaridad Y esa es la constancia De Rafa Entonces, claro Pues Luis Peléalo Eso está claro Eso está claro Una cosa que a mí Me pasó en Estados Unidos Que yo siempre He ido con retraso Como si dijéramos Yo nunca he despuntado A nivel amateur Y la verdad es que yo Hasta mi último semestre A falta de dos torneos Para graduarme En Estados Unidos No conseguí ganar Pero sabía que podía Y ahora Sé que a nivel profesional Es más complicado Pero bueno Tengo un equipo Que la verdad es que Estamos trabajando muy bien Tanto técnicamente Como psicológicamente Como físicamente Y la verdad es que Bueno Simplemente Voy a jugar las escuelas Al final de año Y por qué no Si la cosa es Trabajando Al final Salen los objetivos Cuestan mucho Pero Claro Exactamente Exactamente Y qué detalle Lo que acabas de decir La diferencia Del pasado A la actualidad O sea Me estoy preparando Técnicamente Me estoy preparando Físicamente Eso antes La palabra Eso no existía Y me estoy preparando Psicológicamente Tampoco existía Entonces claro ¿Quién fue Por primera vez De los que yo sepa A un psicólogo A una psicóloga Muy muy buena Y la verdad es que Te ayuda mucho A la hora de plantear De objetivos Porque A mí me cambió La percepción Yo quiero Yo quiero ganar Pero Ese tiene que ser tu objetivo Pero A largo plazo Al final Lo único que tú puedes hacer Es trabajar duro Eso es lo único Que está en tu mano Entonces Para entrar en European Tour Pues Es lo mismo Ir todos los días A entrenar Que es lo que está en tu mano Saber lo que puedes hacer Y llegará Si tiene que llegar Llegará Sí hombre Lo has dicho Con una rotundidad Exactamente Llegará Exactamente Y otra pregunta Luis Aparte del golf ¿Qué otro deporte O qué sueles hacer Fuera del golf? Tu hobby Con el que un poco Cambias el chip Te relaja Etcétera Bueno Yo la verdad es que El golf es todo para mí Entonces A excepción de Hay una semana Que me tienen que obligar Directamente A parar Si puedo No pararía Y la gente Exacto Te lo recomiendo Lo sabe Y me lo dice Y eso La verdad es que Tengo que decírselo Tanto a mi coach Como a mis padres Que me obligan Y la verdad es que Yo no quiero Pero luego Luego se nota Y esa semana Es porque te vas de vacaciones Esa semana Me mandan a la playa Que es un sitio Que no me gusta Pero sabe Donde no tengo palos Y ahí Exacto Descanso una semana Y vuelvo Con más fuerza que nunca Bueno Porque no estás En una isla viviendo Pero Rafa Su hobby es Por ejemplo Hacer surf Y cuando viene aquí A Canarias Coger a table Y desaparece Se va a coger Olas al norte O se va a Tailandia A coger olas Que no es la primera Es que lo vemos Cuando estaba en Estados Unidos Pues sí Jugar al fútbol Con los amigos Es una cosa Pero luego Claro Cuando te haces profesional A la mínima Que corres Y te tuerces un tobillo Te metes en un lío Muy grande Entonces La verdad es que Hacer deportes Fuera Con mucho cuidado Efectivamente Están descartados Claro Claro Bueno A gallegos Le prohibieron Jugar al fútbol Por ejemplo Pongo el claro ejemplo ¿Vale? Eso está clarísimo Pero siempre es bueno Buscarse algo Para desconectar ¿Vale? Tanto en la vida laboral En este caso Lo tuyo es el golf Como cualquier otra persona Que bueno Que trabaje día a día Y que los sábados Y domingos Pues bueno Se dedica al golf Para relajarse En este caso Sería todo lo contrario Para mí En mi caso Por ejemplo A la hora de competir Como sigo estudiando Pues la verdad Es que llegas Al cuarto del hotel ¿No? Y pues a lo mejor Tienes que estudiar Entonces Que no es una cosa Que a lo mejor te apetezca Pero inconscientemente Dejas de pensar en golf Entonces Estás descansando De otra forma La verdad es que eso El máster ayuda bastante Y en Estados Unidos A mí me ha ayudado mucho ¿No? Porque si llevaba bien los estudios Al final estaba tranquilo Mi cabeza estaba tranquila Competía bien Porque no tenía otras preocupaciones Y entonces Es al final La pescadilla Que se muerde la cola ¿No? Está todo Todo tiene que ver Evidentemente Estados Unidos Te ha cambiado la percepción Y la manera de ver el golf Completamente Yo El primer año de Estados Unidos De como llegué a jugar Como juego de mi segundo año Cambió completamente Te adaptaste Mejoraste el tema del inglés Empezaste Y llegaste en el último semestre A empezar a ganar torneos Fue una progresión Fantástica Fue una progresión Muy buena Y te enseña Y te enseña a competir A trabajar A estar en equipo Porque el golf es un deporte individual Pero allí lo vives en equipo Claro, claro Y yo aprendí a no rendirme nunca Porque sabes que una mala vuelta tuya A lo mejor es tu vuelta a cuenta Y estás dejando atrás a todo el equipo Entonces, bueno Muchas cosas que se pueden coger De Estados Unidos De Estados Unidos no Pero os voy a recordar dos cosas de Guadalajara Tenemos otro programa en el Dublin House Y otro programa en la carrera Dos restaurantes estupendos Igual que José Luis Volvemos ya mismo Dos minutos y estamos de vuelta Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-Interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí hay vuelta Y Chicho me está pidiendo la palabra Porque lleva desde el lunes deseando hablar Y anda, habla, anda Habla de Jon Ram Venga, sí Anda, anda, habla Bueno Lo que Estamos en un fin de semana De defensa del título Por partida doble Porque en este caso Estamos hablando no solo de Jon Ram Sino también de Sergio García Que está haciendo lo mismo En el European Tour Y en este caso Nos vamos hacia La gira del desierto Donde ahora mismo en Dubái Se está jugando el Omega Y bueno La verdad es que han pasado muy bien Con unas tarjetas tremendas Pero no por parte de los españoles El mejor español ahora mismo es Miguel Ángel Jiménez Ojo Con 54 años Y lo que ha hecho hoy Un menos 6 Tremendo Pero Desde luego que El galés Jimmy Donaldson Lo ha batido Lo ha redondeado Con 62 golpes Con un menos 10 Y así ha empezado de fuerte Este El torneo El Omega Dubái Desert Classic Rafa Cabrera Bueno pues Imagínate No llevaba una tarjeta Que dejáramos Que dejáramos Bastante buena Pero Se soltó Nunca va a mejor dicho Y en los dos últimos hoyos No hizo Verdi Hizo Eagles Nunca lo había hecho Él lo dice Hizo Eagles en 17 Dame un segundo Dame un segundo Que Como te puedes imaginar Luis Luis Aquí siempre se habla de Rafa Cabrera Porque tengo A dos Amigos Que hablan conmigo Y que son de las palmas Soy muy pro Rafa Así Perdóname Chicho Nada Bueno pues Rafa Cabrera Terminó Su periplo hoy Pues con Eagle En el 17 Con una salida De 290 metros Vientos a favor Con el drive Y la dejó Se puede decir dada Y Y después Fue un buen Un buen drive En ese hoyo 18 Par 5 Y utilizó Esa maderita 3 Y dejó La bola Un metro Y medio Envocándolo Y consiguiendo Ese Eagle Gracias a eso Pudo conseguir Y terminar hoy Con una buena tarjeta Menos 3 Lógicamente No podemos Compararlo con Jimmy Donaldson Que hizo menos 10 Pero tuvo problemas Rafa tuvo problemas En el hoyo En 4 Y en el 12 Donde Pues hizo 2 en 2 Bogies Si nos vamos Vamos ahora Hacia Nacho Elvira Hizo menos 3 Sergio García Que ahora mismo Lo estoy buscando Lo que es en la lista Pues hizo menos 5 Muy bien Muy bien Si ahora nos vamos A Estados Unidos Donde también John Rahn Está defendiendo Títulos En el Farmers Insurance En Torrey Pimes Y ahora mismo Pues el resultado Tiger Woods Que ya salió Y que no han jugado Juntos Que era el sueño De John Rahn De jugar juntos No han salido Y Tiger Woods Ya en el hoyo 1 Ha cometido un error Y ya ha salido Con Bogie En el hoyo 2 Como ves Luis Chicho tenía muchas ganas De hablar Y bueno Ahora mismo El torneo Está empezando Hay jugadores Que están por el hoyo 4 El hoyo 5 Hay que ir calentando motores Y esta noche Estaremos todos sentados Pues pegados a la tele A ver la evolución De John Rahn Y el resto de jugadores Ahora mismo Está Ted Potter Jr Con menos 3 Liderándolo En el hoyo 6 Bueno pues La pregunta del millón ¿Se pone este año De número 1? Yo creo que no ¿No? Yo creo que tampoco ¿Tú Chicho? ¿Quién? John Rahn Sí Yo creo que sí Tiene mucha hambre Yo hacía mucho tiempo Que no había un jugador Con tanta hambre Tiene mucha hambre Pero el problema Y no sé Hay 10 otros 10 jugadores Con más hambre que él Y con mucha más experiencia Que tienen la misma hambre La misma experiencia Mayors Más torneos ganados Sí, sí Estoy completamente de acuerdo Pero es que las estadísticas Están para romperlas Y John Rahn Lo está rompiendo Vamos a ver En 39 eventos Ya es el número 2 Empezó el año pasado Con el número 140 Terminó el año Siendo el número 3 del mundo Es espectacular Entonces, claro Hay cosas que no podemos Desde luego Ahí está Jordan Asby Que tiene mucha hambre Pero fíjate que después Jordan ha sido muy irregular En los últimos años Dustin Johnson Genial Gran jugador Y cómo no Ahora mismo Taylor May Y Adidas Deben de estar Bueno, flipando en colores Porque tiene a los dos primeros jugadores Sus dos primeros jugadores Y los dos primeros del mundo Como Dustin Y en este caso John Rahn También están las marcas Ahí por medio Otro jugador De los favoritos Y lo sabe también Que tiene mucha hambre Y va a dar mucho que hablar Creo yo este año Y puede ganar Para mí Un máster Un grande Va a ser Hideki Matsuyama A mí me encanta ser jugador Con lo que es la paciencia Matsuyama duerme en su casa Cuando va a Canarias Estoy seguro de ello Es un seguidor fiel De Matsuyama Por el que creo que este año Va a triunfar Es otra vez McIlroy La verdad es que Si tú ves Son cinco vueltas Que ha jugado este año Todas por debajo del par Tres sin hacer bogies Roy McIlroy Yo creo que Volverá Que volverá Y John Rahn También hay que recordar Luis Y Luis Hay que recordar un detalle En Roddy Mack Y Roddy Mack Hay pasado Un tema Un tema Cardiaco Que por culpa De un virus Lo estuvimos hablando La semana pasada Pero también estamos En camino A la Raider Y aquí todo el mundo Se pone las pilas Que quieren jugar La Raider Es el sueño De todo jugador ¿No? Defender Europa O defender Estados Unidos Hablamos mucho De John Rahn Pero nadie habla De Tommy Fleetwood Que ha hecho muchísimo Más que John Rahn Y tampoco era tan conocido Hace dos años Sí, sí Totalmente Totalmente de acuerdo Más como Hace dos títulos La semana pasada Claro Pero la semana pasada Y que ha ganado Y que ha ganado La Raiders to Dubai Que ha ganado No sé cuántos títulos Este año Ha ganado más títulos Que John Rahn Este año Estando John Rahn Sí, sí Efectivamente En los mejores momentos Es verdad que no compite Tanto en Estados Unidos No, no Mucho menos No Está jugando más Turo europeo Pero en Europa Hay pocos Porque jugó con Dustin Johnson Y Rory McIlroy Y les metió Una paliza Les fundió Sí, sí Puedes decir No hay problema Sí, sí, sí Claro No, no Estoy completamente de acuerdo Pero fíjate que A lo que voy yo Es que John Rahn Está para romper estadísticas Es a lo que voy ¿Vale? Porque la verdad Que nadie Bueno, con 23 años Siendo el número 2 del mundo Y cómo lo Y vamos Que nada más aterrizar En el PGA Y ganar un torneo Bueno Es curiosísimo ¿No? Sí Pero si luego Realmente te metes Dentro de las estadísticas Yo soy John Rahn A muerte Aunque le meta caña Pero Sí, sí, sí Por ejemplo Keegan Bradley Su primer año Ganó un PGA Eso ya es mucho más Que todo lo que ha ganado John Rahn Un mayor es un mayor Entonces Claro Creo que Claro, no Estoy de acuerdo Incluso fíjate que Estoy de acuerdo Pero fíjate que El detalle Ahora que Has nombrado A Keegan Bradley Fíjate el detalle Danny Willett Que ganó El Master de Augusta Hace dos años Hoy último Super joven Genial Y hoy último Ha sido muy irregular Lo mismo pasó con Bradley Muy, muy irregular Donde al final ¿Quién está arriba? Los regulares Los que están ahí Dando caña todo el día El golfe regular Por ejemplo Un récord que ya ha batido Dustin Johnson Que no lo tiene nadie Diez años seguidos Ganando por lo menos Un torneo Sí, sí Increíble Pero no lo hace cualquiera Y por eso yo creo que Dustin Johnson Este año Y estuvo suspendido Seis meses Estuvo suspendido ¿Eh? Suspendido seis meses No, pero cualquiera No hace lo que hace Mi negocio web Una agencia De comunicación Y publicidad Que le va a ayudar En redes Le va a ayudar En internet Le va a conseguir Incluso anuncios con nosotros Fíjese, ¿eh? Porque también los contrata Va a ser la mejor manera De que todo lo que tenga Que ver con internet Crezca Y se una a ustedes Y le dé visibilidad Y viralidad ¿Eh? Y también les recuerdo Otra cosa Alto Chicas Una página web Altochicas.com Altochicas.com Donde van a encontrar Todo tipo de pendientes Eh Bisutería Fantástica Tú seguro tendrás una novia A la cual le puedes hacer Un regalo Y te lo mandan a casa De inmediato Cuídense Volvemos ya 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 mismo Cuídense Chao Chao Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta Estábamos hablando Mientras que Hablábamos un poco Y comentábamos Y veíamos los consejos Estábamos hablando Un poco De que Luis Nos contara A través de una anécdota Que tiene que contar Chicho Referente a Rafa Cabrera Acerca de su entrenador ¿Cómo entrenaba Rafa Cabrera? Y vemos el paralelismo Que hay con Luis Y su entrenador Que todavía no lo has mencionado ¿Cómo se llama tu entrenador? Alejandro Caña Alejandro Caña Venga ¿De qué club es? ¿De la épica? No, es de Soto Grande Ah, de Soto Grande Es de Soto Grande Pero ahora está Está en Madrid Y está aquí Bueno, trabajando conmigo Y está Va a empezar a montar Una escuela además Que la recomiendo A todo el mundo Porque la verdad Es que se involucra mucho Sobre todo Por ejemplo Una buena anécdota Cuando yo estaba en Estados Unidos Teníamos un entrenador Pero bueno Al final La confianza que te da Tu propio entrenador No te da ninguno Y era constantemente Llegaba un torneo Le decía Alex, no me encuentro bien De juego Me dice Mándame vídeos Y da igual la hora de la noche Estaba diciendo Que a lo mejor Aquí eran Estados Unidos Las 4 o 5 de la tarde Y aquí son las 10 o 11 de la noche Y por Skype Por mensajes Siempre estaba ahí Y la verdad es que Continúo con él Porque la confianza que genera Y el nivel técnico Al cual hemos llegado Que hemos mejorado No lo hace cualquiera La verdad es que Ese apoyo Y esas ganas de entrenar Pues hace que Sea un fantástico entrenador O sea que Estados Unidos Te ha dado muchas cosas Pero no un entrenador Mejor que el que tenías No Yo empecé con él Antes de irme a Estados Unidos Estaba en Estados Unidos con él Y ahora a la vuelta Sigo con él Y voy a seguir con él Siempre Porque la verdad es que Yo puedo llegar fuera de juego Y eres capaz de Como dice él Te doy con la varita mágica Y recuperamos la confianza En nada Y la verdad es que eso Pues Alex lo hace Lo hace muy bien Estaba en Soto Grande No en la reserva Ni en Menara No Él entrena en Soto Grande Tiene un campamento Se llama Soto Grande Camp Que la verdad es que Este año Ha agotado Como si dijéramos Las entradas De toda la gente Que va Porque la verdad es que Lo hace súper bien Y tiene Vamos Una academia Espectacular ¿Hay más profesionales Que han salido De esa academia? Bueno Ahora mismo Está trabajando Con otro Con otro del sur Pero principalmente Aquí en Madrid Conmigo Y bueno Es la más Yo he sido el primero Que ha pasado de amateur A profesional Ajá El primero Eso es Y nada de años De ser un handicap 10 A hacerme profesional Y eso No lo hace cualquiera No, no, no Efectivamente Necesita mucho Y buen trabajo ¿Verdad Chicho? Totalmente Aparte es curioso Porque Rafa Cabrera Por ejemplo Para que era la anécdota Cada vez que viene A Gran Canaria Llama a su profesor De toda la vida Emilio Pereira Y salen al campo No significa Que le vaya a dar Un consejo de última hora Un cambio de swing O algo Porque él tiene Un equipo De profesionales detrás Un equipo Que está todo el día Con Rafa Y no le va a hacer nada Pero es el mero hecho De ese toque De esa confianza La confianza Justo Bueno, eso se nota La verdad es que Siempre he tenido en mente Que para ser el mejor Tienes que tener a los mejores contigo Y la verdad es que Tanto mi psicóloga Rocío Pomares Como mi entrenadora física Zaira Como todas las empresas Que están conmigo Como la de las redes sociales Semilla Comunicación Que la verdad es que Me lo lleva todo Súper bien Pues Alex Alejandro Caña La verdad es que Siempre ha estado conmigo Y cuando tengo un problema De confianza De cualquier cosa Fuera del campo Dentro del campo Él siempre ha estado ahí Para incluso Ha habido momentos malos Y te escribe el primero Oye, que ha pasado Tal A ver si para Y eso la verdad es que Para mi más Es como se involucra En los jugadores De igual el nivel que tengas Hombre, en mi caso Al ser profesional Pues tenemos un trato especial Pero porque es una amistad De muchos años Pero La verdad es que Trata a todos Desde los niños Que entrena de 5 o 6 años Hasta las señoras De 70 años Todas igual Todas que Pues no puedo hasta ahora Pues te la cambio Te busco un hueco Tengo 20 minutos Siempre O entre clases Siempre la puedes ver Mirándome Y viene Y me dice Mira, te he visto Estás muy bien Aldo Porque vas a arrasar En los mensajes Antes de torneo Después de torneo La verdad es que Eso hace muchísimo Siempre Siempre Es imprescindible Rocío trabaja muy bien Rocío Pumales Trabaja muy bien Y además Es muy guapa Yo no Entonces Llevas mucha ventaja Con el tema Oye Contarme una cosa Darme un poco De final Tú nos has contado Dónde te ves En Egipto Bueno Dónde vas A Egipto Dónde te ves En el European Tour Pero es curioso Has dicho en el European Tour No has hablado de Estados Unidos No quieres volver a Estados Unidos Bueno A mí me encantaría Pero La verdad es que Ahora mismo Yo creo que es más sencillo Empezar por Por Europa Porque es Lo que está Más a mano Pero Nunca hemos cerrado Las oportunidades Es posible Que el año que viene A la escuela Del PGA de las Américas También Es otra idea Para luego A web.com La verdad es que Bueno Yo siempre he tenido Como referencia Gonzalo Fernández de Castaño Siempre Que ha vuelto aquí Exactamente Y ahora ha quedado cuarto En el web.com Y la verdad es que Sí, eso te iba a decir Muy bien en la Palama Sí, correcto Entonces La verdad es que También Estamos abiertos A todas las escuelas Este año Será la del Asia Y la de European Tour Pero si no sale Probablemente sea PGA de las Américas El año que viene Eso te iba a preguntar El Tour asiático Porque has nombrado Directamente El Tour europeo Estados Unidos Quieres ir un poco Como digo yo No entrando directo Sino por la puerta de atrás En el web Por ejemplo Pero el asiático No lo habías nombrado El asiático Tengo la suerte Que mi padre Tiene mucha relación Con Javi Colomo Y tuve la oportunidad De entrenar con él En mi club Y nos metió La puntillita Lleva ya 7 años En Asia Y la verdad es que Es la primera escuela Que teníamos en mente No pudimos este año Por el máster Pero para finales Ahora del 2018 Y ya está Vamos Tengo a toda la familia Que apoya Para irnos para allá Pero el europeo En tuya Se está trasladando También para allá Está en el oriente medio Y en Asia Constantemente Con lo cual Hay que hacerlo Exactamente Bueno Contarme alguna cosa De cierre ¿Tienes alguna noticia Para este fin de semana Terriblemente importante Y que estés deseando contar Como siempre Chicho? No Bueno No Para nada Yo creo que la mejor noticia Es que el lunes Digamos que Jon Ran Ha ganado otra vez Y ha defendido el título Y Sergio García también Yo creo que sería lo mejor ¿No? Solo que ahora mismo Bueno Pues comentarte que Tiger Woods Haciendo un seguimiento Va por loyo 4 Y sigue con más uno Ha hecho para en el 2 Y partner 3 Vale Bien Perfecto Pues yo creo que estamos Más o menos en el tiempo Tú que lo vas siguiendo Igual que yo Y nuestra regidora Que me está marcando Los 7 minutos exactos Te he ganado esta vez Regidora Te he ganado Y bueno Yo creo que lo podemos dejar ahí Darte muchísimas gracias Por haber venido Por invitarme Ha sido un placer Contaremos contigo Si te apetece de vez en cuando Si, si, siempre Siempre Bueno, se ha apuntado Tenemos un fan Hemos conseguido un fan Y bueno Y darle las gracias Señoras y señores Por haber estado ahí A mi amigo De Canarias Chicho Que muchas gracias Que cuento contigo Para grabar el lunes otra vez Y mucha suerte a Luis Por supuesto Muchísima suerte Y te haremos un seguimiento Por supuesto que sí Genial Yo creo que es bueno Que estos profesionales Que además son jovencísimos Y que realmente tienen Las cosas claras Pasen por aquí Y cuenten a un amateur Que se puede conseguir No digo lo de ser profesional Pero que se puede conseguir Disfrutar mucho Jugando al golf Y entrenando Y entrenando Jugando Entrenando El golf Cuidaros Ser buenos Pasar un buen fin de semana Y nos vemos la semana que viene Chao Hasta el programa Chao 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 Escuchas Coaching Golf Radio Ramanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa www.coaching-golf.es www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Centuri 21 Centuri 21 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar